El ingeniero Hugo Parra, él es técnico de seguridad y nos plantea la forma como la sociedad civil también puede aportar para trabajar por nuestra seguridad. Ingeniero Parra, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Vemos que con júbilo que la policía está intensificando sus operativos, pero todavía nos falta más, todavía nos falta esa organización, nos falta el fortalecimiento del triángulo de seguridad. Sigo insistente en esto, donde tienen que haber tres actores para poder, para que exista una reducción de la inseguridad en Santo Domingo. La comunidad, los organismos locales y las entidades de seguridad como la Policía Nacional. Claro, ¿cuál está fracasando? ¿Cuál está más débil? ¿A cuáles de esos tres factores hay que fortalecerle en general? Hay que fortalecer a dos puntos fundamentales. Primero, la comunidad. Pero la comunidad se fortalece a través de qué? A través de nuestros líderes locales, a través de las entidades locales que tienen que aportar también a la parte de seguridad. A fortalecer la parte de seguridad, ¿cómo? A nivel de capacitación, a nivel de ayuda con equipos a la policía, a nivel de fortalecimiento a los barrios, con sistemas de alarma, con sistemas de capacitación, con la creación de comités locales de seguridad. Porque hay que ser realistas, ¿no? En Santo Domingo, si tenemos aproximadamente mil a mil cien o a mil trescientos policías, no alcanza para una población de casi cuatrocientos mil habitantes. Entonces, tenemos que buscar las herramientas que coadyuven a que esto se pueda trabajar de la mano, comunidad, instituciones locales y policía nacional. ¿La ciudadanía puede organizarse por estos motivos? Claro. Es más, como parte de nuestro trabajo ciudadano, se tienen que conformar los comités de seguridad local. ¿Qué pasa con las brigadas barriales? Las brigadas barriales son un ente de este comité local. ¿Por qué razón? Porque no todos los ciudadanos están en posibilidad o tienen a veces el tiempo para ser brigadistas barriales. Pero sí pueden aportar con un granito de arena dentro de su comunidad. Por ejemplo, fortificando las alarmas comunitarias. Por ejemplo, teniendo reuniones permanentes cada quince días en los barrios para diagnosticar los problemas que hay de seguridad en cada sector. ¿Veladas permanentes también son efectivas? Depende de cómo se coordinen con las entidades de policía, depende de cómo se coordinen con, en este caso, un comité provincial de seguridad. Depende de cómo se coordine a nivel de toda la provincia para poder encontrar soluciones a los barrios. No solamente a los barrios, sino también a los sectores rurales. Una organización espontánea que nazca de los mismos barrios. Ahora, ¿con qué amparo legal, Ingeniero? Existen, existen. Las leyes de seguridad ciudadana. A nivel de, sé que a nivel de lo que es gobernación, tienen personas que están, son, o manejan un área de seguridad la cual debe fortificarse. Fortalecer a los barrios, seguir capacitando, tener estructurados comités de seguridad. Mantener reuniones permanentes para poder también explicar cosas como lo que se nos viene ahora, festividades, para poder explicar qué se debe hacer en caso de, qué no debemos hacer en caso de, y tener todas estas pautas para poder tener una cultura de seguridad. Desde la autoridad, ¿quién debe tomar la iniciativa? En este caso, el Comité Provincial de Seguridad. ¿Quién lo que es? La gobernación. La gobernación. Sí, la gobernación. Hasta el día de hoy nos vemos, parece que todavía nos ha faltado en la parte de seguridad, los temas de seguridad. Es cierto que la policía está poniendo su contingente, pero también es cierto que las autoridades locales también deben fortalecer. Por ejemplo, por poner un ejemplo, una policía municipal que hoy en día debe ser tecnificada. Esta policía ya debería contar con policía turística, ya debería fortalecer policía de tránsito, ya debería dedicarse a policía de mercados, pero ya especializada, con una escuela. Entonces, todavía nos falta por esos lados. Con eso también nosotros crearíamos, ¿qué cosa? Una ayuda, un fortalecimiento. ¿Hacia dónde? Hacia este famoso triángulo de seguridad. Ya bueno. Ahora, estamos hablando de la seguridad contra la delincuencia, porque también hay otro tipo de seguridades. Seguridades internas en los domicilios, hoy de mañana hubo un incendio, seguridad en tránsito y muchos sistemas de seguridad, ¿no? Que también nosotros deberíamos estar involucrados en eso. Hoy por hoy, la seguridad se la está trabajando como seguridad integral, partiendo desde el núcleo familiar, desde la casa, conteniendo su plan de contingencias o su plan de emergencias, qué hacer y cómo hacer, ¿sí? Y por qué hacerlo. Entonces, la familia como tal tiene que hacer un antes, durante y después, para cualquier cosa. Y decir, muy bien, pongamos un ejemplo, si en un caso nosotros tuviéramos un incendio, se percató un incendio, ¿qué hacer? Por si no está el papá, no está la mamá, ¿a dónde debemos encontrar? O los chicos, ¿a dónde deben ir? ¿Dónde una tía, dónde el vecino más cercano, por seguridad? O sea, si yo salgo por festividades, salgo de vacaciones o me voy a algún sitio, ¿a quién tengo que dejar encargada la casa? A los vecinos, en el propio barrio, porque son los ojos que están ahí alrededor.